Bienvenidos al podcast económico elaborado por Ibercaja Gestión. Grabamos el podcast el 11 de mayo a las 12 de la mañana. La temporada de presentación de resultados del primer trimestre está entrando en la recta final. En Estados Unidos, con más del 90% de las compañías del Standard & Poor's 500 habiendo reportado, los beneficios por acción crecen una media del 9,2% frente al 5,9% esperado por el consenso de analistas y el 78% de las compañías baten las expectativas. En Europa, con el 65% de las compañías del Stock 600 habiendo reportado, los beneficios por acción crecen una media del 44% frente al 20% esperado y el 65% de las compañías baten al mercado. Ya hemos comentado en anteriores podcasts que la principal diferencia entre el crecimiento de los beneficios por acción entre Estados Unidos y Europa se explica por el efecto base del primer trimestre de 2021, en el cual gran parte de las compañías del Standard & Poor's 500 ya habían recuperado prácticamente los beneficios previos a la pandemia, mientras que las compañías europeas iban algo rezagadas. Sin embargo, los buenos resultados no están sirviendo de soporte a las bolsas. Hemos visto como el Stock 600 cedía en el mes de mayo cerca de un 6% y está acumulando unas pérdidas del 13% desde el principio de año, mientras que el Standard & Poor's 500 se deja un 3,2% durante los primeros días de mayo y acumulando unas pérdidas cercanas al 16% desde el principio de año. Adicionalmente, la volatilidad se ha mantenido bastante elevada durante toda la semana, con el índice VIX por encima de los 30 puntos básicos. Por lo tanto, podemos confirmar que el pesimismo se está instaurando en los mercados como consecuencia principalmente de las elevadas lecturas de inflación, de la respuesta que los bancos centrales están tomando para intentar combatirla, de los problemas de las cadenas de suministro y del escenario geopolítico con la crisis de la guerra de Ucrania. Una pregunta constante dentro del sector es cuándo encontrará suero en el mercado y comenzará de nuevo su tendencia alcista. Lo cierto es que es imposible decirlo a ciencia cierta y es bastante probable que el sentimiento negativo continúe durante las próximas semanas ante el riesgo de una potencial ralentización de la economía o incluso algunos analistas se atreven a hablar de recesión durante los próximos trimestres como consecuencia de la actuación de los bancos centrales. Sin embargo, si observamos con detalle, observamos cómo la valoración de los principales índices ya se encuentra por debajo de su media histórica de los últimos 15 años. Especialmente destaca el caso de Europa. Muchas empresas han vuelto a cotizar a los niveles previos al rally pospandemia. Esto nos está permitiendo encontrar compañías con modelos de negocio probados, con los fundamentales intactos y con unas perspectivas de crecimiento muy buenas a un fuerte descuento frente a su cotización de los últimos meses. Por tanto, el mercado de renta variable ya está ofreciendo grandes oportunidades. En renta fija hemos observado una ligera relajación de las rentabilidades durante los últimos dos días. Sin embargo, los tipos de interés siguen en máximos de los últimos dos años. El tipo de interés del bono español a 10 años se sitúa por encima del 2%, mientras que el italiano ronda el 3%. Hemos observado también un ligero incremento en los diferenciales con respecto al bono alemán, reflejando un mayor riesgo que representan las economías de la periferia, mucho más endeudadas y menos productivas. Durante los últimos días hemos observado un cambio de tono de los principales miembros del Banco Central Europeo bastante sorpresivo. Muchos de ellos ya comienzan a abogar por una subida de tipos en julio, cuando hace unas pocas semanas no se esperaban subidas de tipos hasta finales de año. Lo que demuestra cómo cada vez las políticas monetarias están adquiriendo un tono más restrictivo. En el plano geopolítico, las noticias están girando en torno a cómo va a garantizar la Unión Europea el suministro de petróleo en el caso de que salga adelante el nuevo paquete de sanciones a Rusia, en el cual se incluye el embargo del petróleo ruso. Aquí lo que está ocurriendo es que estamos observando cierta volatilidad en el precio del Brent. Que también, sobre todo, se ve muy presionado al alza y puede presionar a la economía. Y esta semana el mercado va a estar muy atento a la publicación de los datos de inflación que se publica de las principales economías, especialmente la de Estados Unidos, en la cual el consenso espera ver una relajación desde el 8,5% al 8,1%. ¡Gracias! ¡Gracias!